Matilde Hidalgo lucha contra las desigualdades de la época y destruye sus imposiciones clasistas y conservadoras. Voy a ser la primera bachiller del Ecuador. Las mujeres no pueden estudiar. ¡Me vale! Una vez terminado el colegio, Matilde decide ir a la universidad. Voy a estudiar medicina. ¡Jamás lo permitiré! ¡Ya lo veremos! Matilde Hidalgo se gradúa con las mejores notas y se convierte en la primera mujer ecuatoriana en doctorarse en medicina. ¡Verdadores! Pero eso no le basta y busca nuevas batallas. Sé leer y sé escribir. ¡Puedo votar! Las mujeres no pueden votar. ¡Mira cómo le hago, pendejo! ¿Puedo votar? ¡Puedo votar! ¡Puedo votar! ¡Gabum! Esta bichota se convierte en la primera mujer latinoamericana en ejercer el voto. Matilde Hidalgo y las urnas electorales se venden por separado.